Si tuviéramos 30, disfruta del verano viajando en Guagua o Trambía pagando solo un 30%. Infórmate en tizza.com o en el 922-5313-00. Ayuntamiento de Santa Cruz y Cabildo de Tenerife. Arrugadas, fritas, en puré, con carne. En tortilla, rellenas, con mojo. O un pescadito, rotas, de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten, papas de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen la mejor atención y cuidado. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya, teléfono 922-205685 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. ¡Gracias! 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 Entrevistas en el Codentau de Radio. Las seis de la tarde, puntuales, en esta entrevista anunciada en redes sociales y también en nuestra página web, con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Presidente, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Narciso. Y bienvenido de nuevo a esta casa que estuviste por aquí por estas fechas del año pasado, también finales de junio. Me lo estabas diciendo antes y no me lo creía. Yo pensaba que hacía mucho menos. La verdad es que el tiempo pasa volando. Pues sí, aquí estamos. Tiene el presidente 30 minutos, que los queremos aprovechar convenientemente, porque tiene otro compromiso en el que a las seis y media se nos tiene que marchar. Con lo cual, son muchas las preguntas, pero de entrada, presidente, lógicamente, yo creo que toca, porque en este mes de junio se cumple el ecuador del mandato, de este mandato, y sería bueno poder escuchar un balance de este mandato en el Cabildo, de este ecuador de mandato, que comenzaba en junio de 2015. Bueno, yo sobre todo le pongo mucho interés a tres cosas. En primer lugar, más en una estrategia a corto plazo, es el objetivo del empleo. Creo que iniciamos el mandato, incluso cuando yo accedí a la presidencia, con una situación muy complicada desde el punto de vista económico, con mucha gente, muchas familias, con problemas de ingresos, de paro. Y en estos dos años hemos visto una dinámica económica más positiva, que nosotros hemos reforzado a través de las acciones que en particular hemos venido a cometer en materia de empleo, con Barros por el Empleo, con el Plan de Empleo del Cabildo, y con otras iniciativas que, bueno, el resultado es que en tres años, desde que accedí a la presidencia, ya va para cuatro casi, pues hemos reducido en casi diez puntos la tasa de paro de la economía de la isla. O sea, sería el primer titular. El segundo tiene que ver con una visión más a largo plazo. Yo tengo el convencimiento de que la crisis, con lo dura que ha sido, con lo dura que fue, con lo dura que está siendo, si tuviéramos a personas en nuestra isla mejor formadas, más capacitadas, con más capacidad para encontrar trabajo, pues hubiera sido menos dura. Y por eso hemos iniciado desde esta vez y desde el principio del mandato una estrategia, que es la Estrategia Tenerife 2030, para formar mejor y más a nuestros jóvenes, sobre todo a los más jóvenes, con un conjunto de acciones vinculadas a la mejora del conocimiento de idiomas, como herramienta básica para el desarrollo personal, porque además te acostumbra a vivir en un entorno abierto, multicultural, fomentando mucho la innovación, la creatividad, el emprendimiento. Eso es la Estrategia Tenerife 2030, de la que llevamos, por ejemplo, en este año vamos a invertir cerca de 100 millones de euros, con acciones muy potentes en becas, acciones muy potentes vinculadas a la universidad a través de los contratos Agustín de Betancourt, por ejemplo, un empeño muy particular para el deporte de cantera, también acciones vinculadas a lo que comentaba antes, a los idiomas. Vamos a alcanzar de aquí a final del mandato mil becas al año, para formar a través de inmersión lingüística en materia de idiomas a los chicos y chicas de la isla. Ese, digamos, sería el segundo eje de trabajo durante estos dos años. Y el tercero tiene que ver con las obras, con lo que quizás el vecino y el vecina de cada comarca, de cada pueblo, pues ve la acción del Cabildo. Y empezamos el mandato poniendo en marcha el Pacto por Tenerife, donde definíamos las grandes intervenciones que tenía que tener Tenerife. Después hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias para dotarlo de fondos, para poderlo hacer posible. Hemos ya definido con los ayuntamientos las actuaciones a través del marco estratégico de desarrollo de inversiones. Y ya este primer año, el año 2017, es el primer año en donde ya estamos acometiendo un número importante de inversiones en muchos ámbitos. Tenemos 36 programas distintos de inversión en materia de agua, en materia de conectividad, en materia de carreteras, en materia de medio ambiente, en materia de sociosanitarios. Es decir, en muchos ámbitos que ya están notándose en la economía, porque también eso está vinculado al primer objetivo, que era el del empleo. La dinámica de inversión del Cabildo está ayudando a crear empleo, a crear actividad económica. Y bueno, uno va por ahí y lo que ve cuando ve un asfaltado, ve una mejora de una vía, cuando ve una mejora de una plaza. Cualquier actuación siempre tiene el sello del Cabildo en esta isla. Y ese, digamos, es el tercer titular que yo destacaría. Presidente, por hablar de temas comarcales, como el tiempo apremia, y es actualidad también el tema de la depuradora comarcal de la zona de las canteras en Buenavista. Unas obras que se anunciaban hace meses en Garachico, en la Casa de Piedra, una inversión de 14 millones de euros, creo que de fondos provenientes, corríjeme si me equivoco, del FEDECAN. Bueno, del Cabildo, soportado también por el Fondo de Desarrollo de Canarias. Exacto. Bueno, el caso es que ha pasado lo que ha pasado, que ya conoce perfectamente el presidente, obviamente, y muchos oyentes. Y la pregunta sobre este tema, porque además ahora, bueno, hablaba el otro día el alcalde de Garachico en medios que ha gestionado y ha conseguido una inversión de un millón y medio de euros para solucionar el problema de la depuradora de la caleta, que es un problema de hace muchos años que se había quedado ahí pendiente para también afrontarlo con esa depuradora comarcal. Y la pregunta, porque aquí entrevistamos al presidente de la plataforma vecinal de los hilos Isla Baja, a un concejal de si se puede, que en el pleno de Buenavista, bueno, sabes que fue el grupo político que presentó la moción, etcétera. Luego al alcalde de Garachico, al de los hilos, también a la alcaldesa de Buenavista hablando de este tema. Y a todos les hacía la misma pregunta. ¿Por qué no se informó desde el Consejo Insular de Aguas directamente a la ciudadanía, en especial a los vecinos de la zona de las canteras en Buenavista, antes de anunciar el proyecto de ejecución ya de las obras que se anunciaban en Garachico? ¿Se hubiera a lo mejor evitado este malentendido o esta...? Bueno, vamos a ver. El Consejo Insular de Aguas trabaja con una estructura muy planificada. Esa rueda de prensa que se dio no fue una improvisación que hiciéramos porque ese día se nos ocurrió hacer una depuradora en las canteras. Viene derivado de un proceso muy largo de planificación en donde ha habido consulta pública, en donde ha habido información, en donde se ha hablado con todos los ayuntamientos desde hace ya muchos años. Sí, el plan hidrológico, alegaciones... Efectivamente, cuando tardamos tanto en elaborar un plan como es el plan hidrológico, que además es un plan sectorial y territorial, quiere decir que ese plan no solo tiene que ver con la ordenación de las aguas, sino también de las infraestructuras que están vinculadas a las aguas. Eso es un proceso larguísimo. De hecho, estamos, entre comillas, amenazados por la Unión Europea porque vamos con retraso. Porque los procesos se alargan muchísimo con consultas, con información, donde terminan los ayuntamientos. Y nadie dijo nada. La cuestión es, ¿por qué el Consejo Insular no dijo nada? Es que nadie dijo nada con anterioridad. Y eso está planificado en el plan desde hace ya tiempo. De hecho, la gente de Si Se Puede cogobernaba en el periodo anterior, en Buenavista, no presentó una sola alegación. Tú me dices, no, el vecino a lo mejor no se entere. Es razonable que no se entere. Pero el ayuntamiento, los mismos que hoy protestan por montar el lío, que son los de Si Se Puede, gobernaban hace tres años. El mismo exalcalde que está montando el lío en Buenavista gobernaba en el mandato anterior. Y tenía la posibilidad de enterarse y presentar alegaciones. Y yo he hablado con él muchas veces del tema del agua en la comarca para hacer mejoras, por ejemplo, con la utilización de la desaladora del campo de golf, con la mejora de la calidad de Guadalajara. En Buenavista hemos hablado muchísimas. Y nunca dijo que no a ese tema, nunca puso ninguna alegación, ningún problema. Ahora, cuando la obra se va a ejecutar, cuando se va a solucionar el problema, en vez de plantear las alternativas cuando se están discutiendo, lo que hacen es, cuando ven que el problema se soluciona, poner pegas a que solucionemos el problema. Esa es simple y llanamente mi visión del asunto. Es intentar que algo que va a solucionar un problema grave ambiental, porque después, por otro lado, tienen la táctica de impedir que el problema se solucione y después ir a denunciar al juzgado por delito ambiental. Utilizan las dos varas de medir. Y yo, la verdad, que con este tipo de comportamientos, la verdad que intento ser bastante estricto. Y la obra se va a hacer. Se va a hacer. La primera fase, la que tiene que ver con la conducción de las aguas desde Garachico hacia Los Hilos, en los términos en que se pactó con el Ayuntamiento de Los Hilos, es decir, ejecutar la obra para mejorar el tratamiento que se hace en Garachico y de esa manera ya eliminar el problema ambiental en la fase actual. Y después, la depuradora. La depuradora, lo que hemos dicho es, vamos a estudiar qué tecnología es la más adecuada y tres alternativas. Una tecnología tradicional, tradicional con encapsulamiento de la depuradora y una tercera que es el filtro llamado filtro verde, como lo quieras llamar, una depuración, digamos, ecológica. Se van a ver todas las alternativas y se va a ver qué posibles emplazamientos pueden utilizarse de manera alternativa. Pero la depuradora y el sistema comarcal se van a hacer porque es la mejor solución, es la más eficiente desde el punto de vista energético y de mantenimiento del problema que tiene la isla baja, como tiene mucha parte de la isla, de depuración de agua. Lo que ocurre es que el pleno de Buenavista, al tomar el acuerdo que tomó, y ustedes también, desde el grupo de gobierno, convocaban una rueda de prensa justo el día en que, si se puede, también presentaba en el pleno del Cabildo una moción al respecto. En esa rueda de prensa, el Cabildo decidió estudiar nuevas opciones de depuración en la isla baja bajo el criterio del Consejo Insular de Agua. Eso no frena el que se pueda... No, no, nosotros, como digo, vamos a ejecutar la obra que estaba prevista en este periodo, que era obra que ya está adjudicada y que se va a iniciar su ejecución, que es la canalización de las aguas para reforzar el sistema comarcal. Y lo que teníamos previsto este año, que era el estudio, la redacción del proyecto, que ya está además licitado, va a incluir alternativas tecnológicas distintas y alternativas en emplazamiento. Esas alternativas en emplazamiento se va a ver, como dice el acuerdo que hemos tenido con los tres ayuntamientos, sobre qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la planificación hidrológica. Sus usos, como aguas alternativas para el riego, tanto agrícola como el riego en espacios, digamos, de jardines y en el propio capo de golf, si es posible utilizarlo. Todo eso se va a analizar, pero siempre bajo los criterios técnicos del Consejo Insular de Agua. Ya. Pasamos a otro tema. Playa de San Marcos. Recuerdo que en la entrevista del año pasado por estas fechas, presidente, hablábamos precisamente de los sondeos que se estaban haciendo para ver la posibilidad de extraer arena de los fondos marinos del fin de la cala. Bueno, la plataforma ciudadana SOS Salvar la Playa, de cuya plataforma una de las componentes es colaboradora de esta casa tertuliana, de una tertulia que tenemos los viernes, pues bueno, se reunían cuando sabían que el presidente del Cabildo iba a estar aquí hoy, y bueno, y te hacen algunas preguntas. Fundamentalmente, dicen desde la plataforma, te leo literalmente, desde finales de febrero, la plataforma pidió por medio del alcalde de Icot una reunión personal con el presidente del Cabildo para tratar asuntos que afectan a la playa y que son competencia del Cabildo. Esa misma reunión la volvimos a pedir directamente en la oficina del Cabildo en Icot y aún hoy no hemos obtenido respuesta. Hablan de finales de febrero que solicitaban una entrevista con el presidente, contigo, por mediación del alcalde de Icot. No recuerdo que el alcalde de Icot me hiciera la solicitud. Sí tenemos la solicitud que realizó por escrito la plataforma, efectivamente, a final de mayo y yo tenía previsto reunión con ellos la semana que viene, el lunes, la semana próxima. Pero más allá de cuándo es la reunión, que será, como digo, en breve, la cuestión es ver qué estrategia seguimos con la playa. Nosotros, bueno, lo que hemos hecho es apoyar al ayuntamiento en la formulación de su posición respecto a costas, que es la competente. A mí creo que lo decía el año pasado también, aquí se reclama al Cabildo que intervenga, pues porque yo entiendo que a todo el mundo ve en el Cabildo esa institución que ayuda, que mejora, que impulsa, que lidera. Pero es Costa la que... Y asumimos nosotros ese papel, pero al final es Costa la que dice que sí, que no o todo lo contrario, porque al final es la que tiene la sartén por el mango. Nosotros podemos ayudar y lo que hacemos normalmente es hacer estudios técnicos, reunirnos con costas, buscar una u otra alternativa porque tenemos capacidad técnica y liderazgo político para hacerlo. De hecho, es lo que hemos hecho en estos meses, ayudando al Ayuntamiento de Dicó con los estudios técnicos que hacen posible ver qué alternativas hay de solución. Además, también hemos hecho algunas pequeñas mejoras puntuales el año pasado en la playa, muy pequeñitas, que adesentan aquello o algo, pero desde luego no es la solución definitiva. Nos reuniremos con la plataforma y con el Ayuntamiento, veremos cuál es la solución que podemos pactar, pero al final la solución la va a tener que dar costas porque es el competente. El Cabildo está empujando muchísimo, empuja a ENA, empuja a la comunidad autónoma, empuja a mucha gente para que haga las cosas y en este caso el que la tiene que hacer es costa. Hay una serie de preguntas que ellos hacen pero como el tiempo apremia simplemente te voy a dar la información después para que en esa reunión también te pueda servir. Obviamente tenemos la reunión podemos hablar con ellos largo y tendido y ya te dirán ellos y con el propio alcalde qué solución hemos sacado. Plantean varios puntos aquí que no los vamos a tratar ahora pero sí hay uno que hablan también desde la plataforma que es la obra del emisario de la playa que está terminada, me señalan, pero no entregada por parte del Cabildo y ellos preguntan desde la plataforma cuándo se va a entregar para que se conecten a este emisario los vecinos de la playa. Va a depender de las infraestructuras de conexión que creo que dependen de una obra si no estoy equivocado del plan de cooperación pero bueno, eso es algo que el lunes con precisión lo podemos ver. Yo tampoco tenía ese detalle no te puedo contestar con certidumbre pero si quieres el lunes cuando salgamos de la reunión te informamos exactamente a ti bueno, a ellos primero y después a los medios de comunicación a ti en particular del resultado de la reunión. Perfecto. Presidente, Anillo Insular ha luchado Carlos Alonso y sigue luchando ha sido una constante en estos últimos años por facilitar por descongestionar la TF5 por el enlace con el sur y fundamentalmente dentro de ese enlace con el sur el túnel de Erjos de esto últimamente mediáticamente no se ha hablado mucho ¿cómo está este tema? Porque estamos hablando de una inversión de casi 400 millones de euros Vamos a ver sabemos que la consejería cuando estaba el Partido Socialista en el gobierno decía que no y nos terminamos el año con esa posición por parte del gobierno de Canarias en particular del PSOE que estaba en la consejería el PSOE ya no está en el gobierno y ahora la consejería la coordina la lidera el vicepresidente Pablo Rodríguez y desde el primer minuto casi cuando le accedió al cargo pues nos hemos sentado y la actitud ha cambiado completamente ahora el gobierno dice que sí que es posible Pablo el consejero Pablo Rodríguez dice que sí y hemos ido avanzando una serie de cosas en primer lugar por ejemplo en la posibilidad de que nosotros hagamos las obras y estoy hablando con carácter general de todas las carreteras no solo el tema del anillo obras de los enlaces muchos de los problemas que tiene la circulación en la isla tiene que ver con el mal funcionamiento de los enlaces en el tramo por ejemplo entre Guamasa y la Chumbera ahí se forma un tapón porque hay demasiadas entradas y salidas y además funcionan mal bueno el gobierno no quería ni siquiera el año anterior el año pasado que nosotros mejoráramos los enlaces se negaba decía que eso era competencia de ellos y que nosotros no podíamos intervenir ahí el nuevo gobierno ya nos deja y estamos ya redactando los proyectos y ya lo han pronunciado ustedes efectivamente y estamos algunos ya están acometiéndose y otros por ejemplo la semana que viene vamos a licitar ya tomar en consideración el proyecto de San Benito que permitirá una mejora también de ese enlace y otros que vamos a hacer después estamos también con el gobierno mejorando o que el Cabildo invierta que ya tenemos acuerdo también político y el texto del convenio está a punto de aprobarse para mejorar el funcionamiento de la TF5 en la plataforma es decir en el tronco de la autopista ¿qué actuaciones van ahí? pues son un tercer carril desde el campo de golf hasta los rodeos en la autopista del norte con lo cual ampliaríamos la capacidad de la autopista tres o cuatro kilómetros más de tercer carril sobre todo cuando llegan los coches desde aquí desde el norte que se embocan ahí y después también en el tramo entre Buen Paso y San Juan de la Rambla aumentar el número de carriles de vehículos lentos que cuando uno sale de Dicoy y va hacia por ejemplo hacia Santa Cruz pues si te coges un camión delante o una guagua pues al final estás perdido pues eso se va a mejorar ya tenemos acuerdo con la Consejería de Obras Públicas sobre ese asunto y está en trámite el convenio que va a permitir que el Cabildo ejecute esas obras eso también es una mejora respecto al año pasado porque el año pasado nos decían no enlaces no mejores la autopista y el tercer aspecto tiene que ver con el cierre del anillo entonces ahí nos hemos ofrecido a que el Cabildo pague esa obra porque pensamos que aunque venga dinero del Estado a través del convenio y va a venir porque se está cerrando la negociación el conjunto de obras que el Cabildo y el gobierno tienen que hacer o que el gobierno tiene que hacer en Tenerife para mejorar las infraestructuras viarias es muy importante estamos hablando cierre del anillo insular 300 millones de euros el túnel de Erjo más casi 100 que tiene que ver con el cierre por este lado dedicó a los reales o que también hay que actuar ahí para darle una mayor capacidad a la vía son casi 100 millones de euros ya vamos por 400 el carril Busbao en la TF5 que es la propuesta que también la consejería del año pasado decía que no ya menos mal que el consejero actual ha dicho que es la solución y van a redactar el proyecto son otros 300 millones de euros 300 y el tercer carril de la TF1 en la zona turística entre el aeropuerto del sur y la zona turística de la isla del sur que también son otro tanto o sea al final estamos hablando del orden de entre 900 y 1000 millones de euros por mucho dinero que venga del convenio de carretera que va a venir no estamos hablando de unas cantidades digamos que sean quiero decir el convenio que puede ser pues en torno a 200 millones 200 y pico casi 300 millones de euros al año en los próximos 5 años serían entre 1000 1200 millones de euros 2 por 5 10 claro entonces que le pedimos que ese convenio venga íntegro para Tenerife eso no lo van a permitir nadie lo va a permitir no me parece tampoco por mucho que las necesidades no sería razonable bueno pues si nosotros queremos solucionar los problemas de la guerra de Tenerife en los próximos 5 años y no demorarlo para los siguientes tenemos que poner todos nuestro afán y por eso le he dicho yo al gobierno hace ya bastantes meses y la pelea que tú señalabas al principio de la entredilla que el cabello está dispuesto a financiar una de esas obras la del anillo nosotros hacemos la del anillo y el gobierno hace la de la TF5 y la de la TF1 de forma que entre todos seamos capaces de financiarlo bueno pues eso que también el gobierno el año pasado con el PSOE en el gobierno nos decía que no ahora ya nos dice que sí y una vez que tengamos el convenio de la TF5 que estamos terminando de cerrar desde el punto de vista jurídico iremos con el convenio del anillo y espero irme de vacaciones con el convenio del anillo cerrado y firmado Presidente tenemos varias preguntas más nos quedan unos diez minutitos largos quería preguntarte también sobre la regulación el acceso a Punta de Teno un nuevo proceso de participación ciudadana que se anunció cuando concluyó el anterior y también se ha hablado lo ha dicho la propia consejera Corillanes y la propia alcaldesa de Buenavista de un proceso de participación ciudadana para el caserío de Masca pero antes de eso me gustaría preguntarte por el centro de visitantes del Parque del Drago de Icó de los Vinos oficialmente que yo sepa hasta donde yo sé está la obra concluida pero el caso es que se abría se realizaba una jornada de puertas abiertas por el Día Mundial del Turismo como el año pasado de determinadas horas por la mañana bueno el caso es que si está concluida la obra ¿por qué no se abre? bueno vamos a ver respecto al proceso de participación nosotros pensamos que los espacios naturales tienen un gran valor ecológico desde luego y tienen una capacidad de carga ¿qué significa eso? que al final no podemos invadirlos y menos invadirlos de coches porque el equilibrio ecológico de esa zona queda alterado y lo estamos viendo en Masca todos los días la presión que hay para bajar al barranco con el riesgo que tiene y todo el lío que se monta que es el que se montaba en fines de semana y veranos en Teno nosotros hemos propuesto una regulación que además cambiamos no es que fuéramos con nuestra idea fija y no hiciéramos caso al proceso participativo nosotros íbamos con una idea y esa idea se fue modulando por el propio proceso efectivamente y al final terminó saliendo adelante es curioso como los de si se puede por ejemplo se opusieron a la regulación a lo que estamos poniendo en el ayuntamiento y hay que ver lo que digan en el cabildo porque al final en el cabildo ¿qué van a decir? que no quieren coches y que quieren guaguas y les que la incoherencia de alguna gente a veces bueno en resumida yo creo que eso ha funcionado el proceso participativo fue muy bien llevado por Coromoto la consejera de participación y ahora vamos a iniciar efectivamente uno cuando termino los estudios de base porque un proceso participativo tienes que llevar no una propuesta fija pero tienes que dar unas ideas técnicas unas propuestas porque la gente discuta no vas a ir ahí al aire tienes que ir con una serie de ideas porque la gente discuta debata y sobre la base del primer proceso y sobre la base del primer proceso y ya lo iniciaremos espero que antes de que termine este año porque los estudios están estudios de base tanto del área de carreteras de seguridad del propio medio ambiente para que el proceso de participación se pueda empezar con esos informes previos antes de que termine el año respecto al drago al centro de visitantes efectivamente la obra civil está terminada pero falta una serie de remates y el equipamiento que lo acomode y permita abrirlo y ahí estamos en una reflexión con el ayuntamiento de ICO que ya empezó hace unos meses y que de hecho yo tengo previsto dentro de pocas semanas acercarme otra vez a ICO en este caso ir a la boca de la cueva del viento y seguir debatiendo con el ayuntamiento reflexionando con el ayuntamiento porque pensamos que el conjunto tiene que funcionar como un todo Parque del Drago Cueva del Viento y Finca de Boquín ahí tenemos tres enclaves que es un potencial impresionante tres enclaves muy potentes que son el parque de ICO con un potencial turístico importante y eso vinculado a la generación de actividad económica comercial que bueno impulse el desarrollo económico de ICO y en eso estamos en esa reflexión estamos yo he encargado un estudio previo a los técnicos del Cabildo para que lo hablemos con el alcalde para conocer los contenidos expositivos que hay que tener en ese gran espacio que se ha creado con el centro de visitantes cómo se vincula al centro de visitantes que tiene que tener en cualquier caso la cueva del viento qué contenidos tiene que tener ese centro de visitantes cómo se puede vender conjuntamente y qué papel podemos hacer qué tipo de actividades podemos hacer en Finca Boquín que no es que esté cerrada pero hoy por hoy son limitadas las actividades que hacemos todo eso conjuntamente terminar la reflexión con el alcalde antes de hacer una apertura que por otro lado falta algo de remates y equipamiento no está concluida la obra una reflexión que permita que ese centro realmente tenga todo su potencial en su conjunto bueno tenía precisamente una pregunta sobre la dinamización del entorno natural de la cueva del viento que ya ha respondido y en ese conjunto de unir parque del drago cueva del viento finca de boquín vamos a hablar en los últimos minutos si le parece al presidente de cultura cultura en general en la isla pero también como bien sabe carlos alonso en esta comarca hay un referente importantísimo que es garachico la villa y puerto de garachico sin decirlo tú ya ves tú como a todo el mundo se le sale es que es obvio porque lo está haciendo muy bien y bueno y con el apoyo de área garachico y david baute un gran profesional un gran artista efectivamente y el apoyo de todas las instituciones nosotros desde casi desde el principio hemos acompañado al alcalde en esta aventura y yo creo que ha sido clave para el potencial económico que hoy por hoy significa garachico garachico tiene muchos atributos entre ellos pues ese casco histórico esos valores y la actividad cultural le está dando un potencial añadido es como la levadura lo está haciendo crecer ese gran pastel entre comillas que además se crea una dinámica que va más y que efectivamente año tras año se convierte en algo habitual la programación cultural y supone también inversión para rehabilitación de inmuebles y para la actividad económica en la restauración etcétera bueno ayer leíamos en el periódico el día que también lo hemos publicado en nuestro digital en el periódico de ICO de Endaute citando obviamente la fuente del día de que el cabildo asigna más a cultura que el gobierno de Canarias en términos no absolutos pero sí proporcionales ¿no verdad? en términos absolutos entonces yo no he leído bien la noticia en términos absolutos desde el gobierno 3,3 millones crecía el presupuesto en el área de cultura respecto a los de 2016 un 22% los consideraba expansivos la consejera regional María T. Lorenzo y en el cabildo el crecimiento bueno pues habla de de unas cuentas en materia de políticas culturales en el cabildo en 26 millones de euros se contabilizan una cantidad presidente que supone el 3,21% yo no lo he verificado pero los datos que da al día son 26 millones de euros por parte del cabildo y el gobierno 18,7 ah en términos absolutos es que me parecía tan desproporcionado digo será en términos relativos hemos presentado otro formato que es Festival Tenerife que este año lo vamos a concentrar en el área metropolitana para aglutinar coordinar e impulsar las actividades culturales que tenemos en Santa Cruz y la Laguna hemos presentado mapas hace varios varios días que es un mercado de arte cultural de artes performativas teatro danza circo música que tiene escala internacional y que va a ser un mercado muy potente para la programación y la oferta artística no solo de Tenerife y de Canarias también está incluido la oferta que se hace en América Latina en el sur de Europa en África y vamos a hacer para ese mercado un referente para ese entorno productivo en el Atlántico Sur tenemos muchísima actividad vinculada a la didáctica que está ligada al proyecto Tenerife 2030 la gente me dice pero eso que de Tenerife 2030 que es es invertir en cultura porque invertiendo en cultura vamos a ser personas más formadas por ejemplo con proyectos musical.ies trabajamos con centros educativos de la isla con institutos aquí está el IES La Guancha por ejemplo que trabaja para producir los chicos producen un musical tenemos ópera con niños de 3 años tenemos aparte de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife muchas actividades culturales como fuente de creación artística pero también fuente de creatividad que los niños y niñas sean más creativos porque eso también es un valor singular para el futuro si tú eres más creativo vas a ser capaz bueno lo puedes hacer en el ámbito cultural pero si tienes el concepto vas a ser más capaz de enfrentarte a un mundo si eres más creativo estás también más formado efectivamente igual que el término innovador a veces uno piensa en innovación tecnológica innovadores vamos a buscar una solución distinta a un problema que existe igual que emprendedor un niño emprendedor no quiere decir que sea un niño que vaya a montar una empresa un niño emprendedor es que es activo que busca lo mismo siempre estamos hablando del mismo concepto buscar soluciones diferentes a través de la creatividad de la innovación del emprendimiento igual que en el tema de los idiomas probablemente dentro de 15 años nos pongan un chip y todos sepamos inglés, francés y alemán porque la tecnología va suficientemente rápido como para soñar en eso pero nosotros lo que queremos no solo saber bien idiomas que los niños sepan bien idiomas sino que estén acostumbrados a trabajar y a vivir en un entorno cultural abierto con una experiencia distinta por eso privilegiamos dentro de la actividad de mejora del fomento mejora del conocimiento de los idiomas la inmersión lingüística que lleva a los niños de secundaria por ejemplo a estar tres meses en un instituto en el extranjero en una familia conociendo un entorno distinto una cultura distinta y eso los va a hacer niños entre comillas especiales queremos que Tenerife esté lleno de niños especiales para que en el futuro hagan esta isla especial porque se enfrente de una manera distinta a los mundos del futuro y crisis va a haber con la que hemos pasado pero si estamos mejor preparados para responder la podremos afrontar mejor esa es la clave de Tenerife 2030 resumiendo ahora si tengo delante bien las cifras y para no perdernos en ellas 3,21 es lo que destina el Cabildo sobre un global de 809 millones de presupuestos esos 26 millones 3% del presupuesto y el gobierno de Canarias 0,25% y otro dato que también me ha llamado mucho la atención en positivo hacia el Cabildo Tenerfeño que tú presides el Cabildo Gran Canario un 0,99% tan solo 7 millones de euros sobre un presupuesto para cultura sobre un presupuesto de 700 pesos bueno vamos a ver el gobierno de Canarias tiene una estructura de gasto diferente que la del Cabildo y por eso quizás la comparación no es pertinente en términos porcentuales ¿por qué? porque el gobierno tiene dos grandes o tres grandes políticas una compartido con nosotros que es la de Asuntos Sociales ahí estamos a pachas digamos es una responsabilidad que ha habido el gobierno y también en menor medida ayuntamientos pero tienen dos grandes políticas que son educación y sanidad que consumen mucha parte del gasto y que tienen mucho capítulo 1 muchas nóminas y por eso no es justo comparar esas cifras pero nosotros animamos pero con el Cabildo Gran Canaria sí con el Cabildo Gran Canaria sí y animamos al gobierno de Canarias de hecho yo tuve ya una reunión con la consejera de Cultura la semana pasada para que aumenten el presupuesto en materia de educación y cultura ya lo está haciendo en educación el programa que Fernando está impulsando de inmersión y de educación lingüística es muy buena noticia porque entre todos vamos a conseguir superar esta brecha de conocimiento de idiomas no solo lo puede hacer el Cabildo no solo lo puede hacer el gobierno tenemos que ir conjuntamente potenciar las escuelas oficiales de idiomas también en las comarcas esa línea de trabajo tiene que el gobierno desarrollarla la está haciendo de manera importante y en cultura también creo que lo debe hacer y más permíteme que lo diga un gobierno nacionalista un gobierno nacionalista tiene que creer en la cultura como base de la identidad no se trata de excluir a nadie pero si se trata de formar una identidad como pueblo y eso el primer elemento es la cultura la creatividad propia una última cuestión que me decía un tertuliano no dejes de hacérsela por favor al presidente tiene que ver con política de pactos se está negociando ahora mismo se ha abierto ya una mesa de negociación coalición canaria partido popular con la posibilidad de que entre el PP en el gobierno de canarias y en algún medio de comunicación me decía este tertuliano que el presidente del cabildo había reflexionado sobre que en lugar de un pacto de coalición canaria con el partido popular en el gobierno mejor serían acuerdos puntuales parlamentarios vamos a ver yo creo que el gobierno necesita bueno los canarios necesitamos que haya un acuerdo respecto a los objetivos de final de mandatoriedad nos quedan dos años de legislatura y tenemos que tener claro que queremos hacer en sanidad que queremos hacer en educación en los servicios esencial a donde queremos ir está la ley de servicios sociales por ejemplo o las leyes de presupuesto que son importantes para el futuro de la isla de las islas y hay que tener un acuerdo y aparentemente con el partido popular es posible llegar a un acuerdo en esos puntos igual que hemos llegado en Madrid nosotros hemos impuesto en Madrid una agenda canaria que está teniendo resultados porque sobre la base de esa agenda se está apoyando el gobierno del PP reforzada con con la canaria efectivamente los nacionalistas canarios estamos marcándole la agenda al partido popular con un debate presupuestario con el estatuto con el tema del REF con una serie de temas que están dentro de la agenda canaria con los convenios de obras etcétera bueno esos son los objetivos que yo creo que también en canarias hay que poner en línea con el PP entrar o no entrar en el gobierno yo creo que el gobierno está lanzado ya se está haciendo la gestión que se debe hacer estamos a mitad demandando donde la mayor parte de los proyectos están en marcha romper esa dinámica es como si a mitad de carrera cambias de jinete pues probablemente pierdas la carrera hay un relevo y en el relevo se pierde tiempo quieres decir porque al final empiezas estás un mes negociando el pacto a lo largo del verano va a haber cambios cambios de responsables políticos de personal de confianza hasta el jefe hasta Nambra hasta cambian al jefe de prensa de cada consejería ahí lo cambian a todos y claro yo creo que eso rompe la dinámica de trabajo que se está haciendo sobre todo en aquellas consejerías que se cambiaron al final del año pasado y que bueno que supuso una una dinámica distinta yo creo que es favorable porque por ejemplo el tema de carreteras si hubiéramos seguido igual con el PSOE pues no hubiéramos terminado nunca ahora con coalición canaria en la consejería de obras públicas las cosas están avanzando muy rápido entonces volver a cambiar es volver otra vez a bueno como lo que digo en mitad de la carrera cambiar el jinete y aunque el caballo sepa a dónde va pierde ritmo pierde ritmo y pierdes la carrera y no estamos nosotros los canarios para estar perdiendo carrera pues no te hemos robado cinco minutos más de lo previsto el cura del palmar me lo perdonan sí, sí, sí hay algunas preguntas que se nos quedan fuera pero sí que me gustaría si te parece y lo hacemos coincidir con la agenda a través de tu responsable de prensa de Marta, etcétera el que en noviembre aproximadamente pudieras de nuevo estar con nosotros y robarte otros 30, 35 minutos para hablar de cosas de la comarca de todas formas si te parece la semana que viene cuando salgamos de la reunión con la plataforma nos ponemos en comunicación y hablamos un ratito del tema también perfecto muchísimas gracias presidente Carlos Alonso de verdad bueno pues despedimos esta entrevista con Carlos Alonso presidente del Cabildo de Tenerife una entrevista que será mañana redifusionada en nuestro matinal noroeste 7 sobre las 11 y media de la mañana sean felices de la mañana y